Como estoy jugando constantemente a servidores comunitarios, se me ocurrió crear un servidor en vivo. Hay una variedad de servidores con multimods, con CTRAN, lo que sea, por ejemplo. Pero los servidores que son de casual son muy específicos. De hecho, los servidores más jugados son Dalcon Dane. Y claro, si meto a jugar un servidor de otro youtuber, obviamente lo que va a pasar, me van a banear por spam, obviamente, por spam, maryata. Así que sí, se me ocurrió la idea de crear un servidor casual pero comunitario. Y aquí es donde sé que muchos se van a enojar, el servidor está hosteado en América del Norte, específicamente en Miami. Tú dirás, ¿por qué Miami? Porque cuando yo juego en servidores de Miami me va perfecto. Tener 80, 90 de ping no hay ningún problema porque no se nota casi nada. El problema es cuando superas los 150 de ping, ahí sí es, no se puede jugar, bro. Quise pensar en mucha gente que es de América del Norte, que siempre pide jugar casual y no puedo jugar con ellos. No sé si haya sido la decisión correcta. Sinceramente no sé cuántos seguidores son de México, o si tengo seguidores de México que no sé que se manifiesten en la parte de los comentarios. A todo esto, si está viendo este video, posiblemente estoy en vivo en Trovo. Transmite todos los días a las 5 de la tarde y este mes estamos todos los días sorteando una town de la risa. Así que pásate para allá, en la descripción está todo. Pero sí, el servidor está hosteado en Miami. Le vamos a dar un intento de ver cuánta gente de América del Norte juega. Y si siempre el que hay evento solamente es jugadores de América del Sur, pues a fin de mes el servidor pasa a ser América del Sur. Así que si hay alguien de América del Norte que, bueno, que ponga el servidor en favorito y empieza a jugar. Lo ideal es que disfruten el servidor para no jugar con bots. Según tengo entendido en América del Norte desde las 7 de la tarde ya es imposible no jugar con bots. Y muchas veces los servidores que son de Uncle Dane están llenos. Literal, lo otra vez vimos en directo y estaban todos los servidores llenos. Sinceramente no decíamos a poner algún portal como para que la gente se haga un rango y con ese rango voy para el servidor. O simplemente lo saco de mi ingreso de Trovo. No lo sé, la verdad. El servidor está súper vanila. Hay muchas cosas que cambiar. Hay muchas cosas que ya tenemos anotadas para poder cambiar. Así que igual publicito el servidor ahora porque si no va a llegar a fin de mes el servidor no va a jugarlo a nadie. Es muy posible. ¿Qué opinan más o menos del servidor? Aquí lo único es que salen perjudicados la gente de América del Sur que tiene mala conexión. Porque ahí se les va los ping a 180. Pero por lo general muchas personas que son de América del Sur y tienen fibra, por ejemplo, tienen buen internet. No le ha ido mal. O sea, 80-90 ping está jugable. Quise pensar en las dos comunidades de América del Sur y América del Norte. No sé si haya sido buena opción esto. Pero bueno, si sale mal y nadie juega a América del Norte lo cambiamos a América del Sur aquí a fin de mes y cambiamos la dirección de IP, ¿vale? Gracias a la gente que da ese miembro que sale aquí en pantallita. Quizá gracias a ellos pueda financiar el servidor. La verdad es que yo no lo sé. Pero me molía mucho seguir haciendo videos. Muchas gracias. Recuerda dejar un like, compartir, unirse al Discord. Y claro, que eso no suscribirse. ¿Por qué no? ¡Bienvenidos! ¡Gracias!